Oye, qué zurda privilegiada tienes, la verdad, eh. La verdad, mis felicitaciones, porque pocas veces he visto yo esa zurda privilegiada aquí en Fútbol Texas. La verdad, te felicito. Muchas gracias. Hiciste el primer, la primera anotación. No, hice la asistencia. La asistencia de la primera anotación, efectivamente, pero por poquito haces un soberbio, soberbio gol. Muchas gracias, sí, casi me pegó, además que el portero está parando muy bien ahorita, pero estamos echando las ganas, estamos jugando bien al equipo. Oye, la verdad que mi respeto es porque hay un nivel de juego buenísimo aquí, eh, en este torneo, en esta liga. Sí, el Fútbol Sáquil Liga, aquí tenemos muchos equipos, podemos hacer mucha computación para los que quieran venir a jugar. ¿Puedes hacer la invitación, mi cham, porque me estaba comentando tu señor padre que esta es una de las mejores ligas dominical que hay en Fútbol Indoor? Sí, esa liga es muy buena ahorita en el fútbol, está muy barato el precio también. Para los que quieran comunicar, el número es 817-808-5406. Qué bárbaro, mi cham. ¿Algún saludo especial que quieras mandar? Saludos a toda la familia, a toda la familia de Zacatón, de Chihuahua. Gracias, mi brother, un abrazo, mi cham, que Dios te siga bendiciendo, mi cham, lo mejor de lo mejor. Gustavo, la verdad para mí es un deleite, digo yo, una, una, para, un placer estar aquí en esta maravillosa liga y te doy las gracias, parte de la página del famoso árbitro Zombie Champion, que nos hayas hecho la invitación para estar aquí en este tipo de transmisiones aquí en tu maravillosa liga. Sí, pues muchas gracias por haber, muchas gracias por haber venido, este, estamos haciendo una invitación a los equipos que quieran venir a participar. En realidad, esta es una de las mejores ligas de aquí, de todo alrededor, de equipos de 7 contra 7. Es una de las mejores, aquí juegan los mejores equipos. Y en realidad, más que todo, quisiéramos invitar a todos los equipos que estén por aquí, que quieran participar. Vamos a tener un torneo que se va a jugar los que juegan el jueves y el viernes. Va a ser un torneo aparte y unos que juegan el domingo para ayudar a una señora que tiene cáncer. ¿Nos puedes decir sobre esa situación? Sí, es una señora que le detectaron cáncer apenas hace unos días y le detectaron cáncer ya en la tercera etapa. Y es una señora que necesita la ayuda de todos nosotros. Entonces, por eso nosotros estamos tratando de invitar a todos los equipos que quieran venir a participar y ayudar, para ayudar a esta familia. Es una señora, es una madre soltera que solamente tiene dos hijos, un niño de 14 años y una niña de 16 años y no tiene más apoyo. Entonces, nosotros quisiéramos que todos los equipos que quisieran venir a participar para poderle ayudar. Como les digo, vamos a tener un torneo con los que juegan el jueves y viernes. Ese va a ser un torneo aparte y con los que juegan el domingo vamos a tener otro torneo aparte, un torneo de fin de semana para poder ayudar a esta familia con todo lo que podamos. O sea, ese es el fin de todo esto. ¿Nos podrías decir a qué teléfono se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 817-808-1235. Ese es el teléfono para registrar equipos y cualquier información que quieran. Ahí se les va a dar toda la información. Se comunican con la señora Marta al teléfono que yo les di. 817-808-1235. Ese es el teléfono. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un placer, la verdad.